Dos personas fallecidas y 14 intoxicados es lo que el Frente Frío número 20 ha dejado en Piedras Negras. Francisco Contreras, director de Protección Civil, nos da los detalles. Una pareja en la colonia Villarreal fallecieron a causa de inhalación de monóxido de carbono, metieron un bracero, herméticamente estaba prácticamente cerrado una habitación y se dieron cuenta sus hijos de que, bueno, se habían fallecido. Primero en las argentinas, cinco jovencitas, menores de edad, que habían metido también un bracero y se sintieron mal, afortunadamente llamaron a tiempo. En la Mundo Nuevo tuvimos también el reporte de una señora y sus dos hijas, también con síntomas por inhalación de monóxido de carbono. En Lomas de la Villa, ya para amanecer, también tuvimos otras dos personas. Para amanecer fueron 10. Ahorita en la mañana, acá en Montes Urales de la colonia Cumbres, una jovencita que se sintió mal, se le apagó el calentador ya en la madrugada y pues estuvo inhalando directamente el gas. Posteriormente, aquí en Horizonte 603 de la colonia Colinas 2, dos personas se trasladaron al hospital del Issste, a urgencias del Issste. Presumimos que haya sido una mala combustión o una combustión incompleta de que el calentador estuviera quemando incompletamente el gas y por eso se sintieron mal. Pidiendo a la ciudadanía se extremen las precauciones y si es necesario, llamen a 911 o que acudan a los refugios que se tienen por parte de Protección Civil en cualquiera de las unidades de bomberos. Con imágenes de Raciel Valdés, RCG Noticias, Piedras Negras, Coahuila, Pedro Jaime Valdés. Gracias.